La puerta de la puerta, la puerta de la puerta, la puerta de la puerta de la puerta. La puerta de 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 la puerta. ¿Qué? 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 ¿Cuándo? ¿Tiene fuego vos ahí? No sé, va a agitar de acá, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy agotando, pero... Está muy frío. No sabemos cuántos grados hacen, pero la verdad que... Ahí vamos acá. Si se ve esta montaña... ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¡Vamos aquí a la carretera!